Másculinidades dentro del contexto social es un tema muy amplio es un tema muy diverso y es un tema al igual que el anterior es un tema mucho muy complejo y hablar de masculinidades dentro del contexto social es estar hablando también de la historia de las masculinidades en México y nos vamos a acotar particularmente qué pasa dentro de ese contexto social cómo ha sido históricamente cómo se ha desarrollado la masculinidad en estos 30 40 años y para hablar al respecto encontramos una nota mucho muy interesante que se editó recientemente dentro del periódico universal a nivel nacional es un documental es un reportaje para dar testimonio de lo que sucede actualmente con las masculinidades en México consideramos como un dato periodístico como un dato importante el citar este medio dado que el impacto que este medio tiene en las redes sociales y a nivel nacional con sus publicaciones tiene una gran penetración y el que le haya dado un lugar a la masculinidad desde el contexto social y esta lectura que ellos les dan nos va a dar pie para comentar algunas notas al respecto y de lo que vamos a hablar a lo largo de nuestro programa vamos a escuchar y a ver qué es lo que nos dice este reportaje y posteriormente lo estaremos comentando siempre un hombre mexicano se debe ser alejado de sensibilidades fragilidades y demás condiciones que van en detrimento de la fuerza y arrojo que un macho bragao siempre debe tener o acaso no fue eso lo que nos enseñaron oye mi y tú que andas haciendo siempre mentir entre los muchachos vacilando vacilando las niñas deben de estar en casa o con sus amiguitas este macho mexicano cuya conducta fue popularizada de manera folclórica por el cine de la época en los últimos lustros ha ido presentando un constante descenso que está dando paso a paso a un nuevo rol masculino en ello varios factores han influido para mi punto de vista fuimos nosotros creo que el primer paso fue que las mujeres decidieron realmente participar en la vida laboral creo que aquí en México más que el movimiento feminista son los medios de inclusión que están impactando los están recobrando las formas de pensar las imágenes que finalmente a veces hablan más que muchas palabras son las que están proyectando personalidades completamente diferentes a los estereotipos femeninos y masculinos que teníamos en el pasado la crisis económica por la que atraviesa el país finalmente tiene como toda crisis una oportunidad de cambio y esta ha repercutido también en la conformación de esta nueva masculinidad no solamente del país la economía del mundo no ha sido una economía muy buena ahora la pareja sabe que tendrá que trabajar y la pareja sabe que tendrán que apoyarse unos a otros la mujer se incorpora al mercado de trabajo y el hombre poco a poco va teniendo cada vez más problemas no solamente para mantener a su familia para reproducirla, para realizar su reproducción sino para mantenerse recientes estadísticas del INEGI lo confirman en las últimas dos décadas se duplicó la cantidad de hogares con jefatura femenina representando así un 23% del total de hogares en este país la mujer es ya en estos días y a diferencia de otras épocas la cabeza familiar muy bien pues acabamos de ver y acabamos de escuchar un reportaje de una tesitura periodística importante nuevamente dándole crédito al universal y nos arroja dos contextos interesantes por un lado un contexto histórico de una masculinidad reflejada en un machismo este machismo puesto de manera muy clara dentro del contexto del cine mexicano como no recordar las películas de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de Joaquín Pardavé donde todos los roles masculinos que se muestran en estas películas finalmente muestran y mostraban en su momento un rol masculino que se reflejaba en el contexto social mexicano inmediato y a lo largo del tiempo este rol ha permanecido esta masculinidad puesta en un machismo a ultranza sigue prevaleciendo desafortunadamente dentro del contexto social pero haciendo un análisis transversal del contexto actual vamos a encontrar que el machismo está teniendo un rompimiento del paradigma a través de un nuevo rol de la masculinidad vamos a un corte y vamos a regresar en un momento más vamos a regresar en un momento más y vamos a regresar en un momento más si a medianoche por la carretera que te condena detrás de una gasolinera donde llene te hacen un guiño esas bombillas azules, rojas y amarillas pórtate bien y frena y si la Magdalena pide un trago tú la invitas a ti que yo los pago acércate a su puerta y llama si te mueres de ser si ya no juegas a las damas ni con tu mujer solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado la novia de la flor de la saliva el sexo con amor de los casados dueña de un corazón tan cinco estrellas que hasta el hijo de un dios una vez que la vio se fue con ella y nunca le cobró muy bien pues regresamos después de escuchar esta melodía de Joaquín Sabina la Magdalena es una melodía pícara es una melodía al estilo de Joaquín Sabina que nos habla de una mujer de una prostituta y ¿por qué escogimos esta canción? ¿por qué se eligió esta canción? pues precisamente porque una de las formas de legitimar el machismo en México a lo largo del del tiempo ha sido como el rito de la iniciación sexual y dado que esta esta práctica era muy usual tiempos atrás como iniciar o como legitimar el crecimiento de un hijo y como validaba esto el padre pues llevándolo a un prostíbulo y la Magdalena en este contexto no habla precisamente de un contexto mexicano pero si habla de la historia de una mujer que se dedica a la prostitución y como a través de ese enamoramiento y de ese encanto y de esa práctica sexual que es para algunos muy señalada y también es muy satanizada pues embelece y enamora a los clientes y a todos los que están alrededor y ¿por qué hablar de este contexto social? porque nuestra diversidad en México es ese es eso cuando veíamos el video de la masculinidad que nos muestra el universal hablamos de dos contextos un contexto tradicional del macho mexicano y un contexto de un nuevo paradigma es decir como la mujer a partir de que se enrola dentro de un trabajo dentro de un rol social donde tiene que entrar a trabajar cada vez más como una proveedora económica del lugar los hombres han tenido que hacerse cargo de los cuidados de los hijos dentro del hogar de las labores domésticas y esto rompe totalmente con el paradigma o el rol social que a los hombres se les ha adjudicado durante mucho tiempo y esto es algo muy complejo y muy difícil a veces de abordar y sobre todo tenemos muy poco tiempo dado que aún existen muchas etiquetas y muchas cargas sociales de hombre a hombre que la misma sociedad señala qué es lo que sucede o qué es lo que pasa dentro de un contexto familiar donde el hombre se hace cargo del hogar o se hace cargo de perdón de las labores domésticas se le etiqueta y se le señala con el sobrenombre de mandilón como ese hombre que que está a cargo de la manutención y de la crianza y del cuidado de la casa y de las de las labores domésticas y esta carga social para muchos hombres es algo impensable sin embargo hoy surge como una necesidad también vamos a irnos un poquito más atrás dentro de esta parte histórica de cómo se nos ha educado a los hombres a lo largo del tiempo cuando se se espera un varón se espera un hombre un hijo qué es lo que sucede dentro del contexto familiar te pregunto a ti qué es lo que sucedió si estás casado tienes una vida de pareja y tienes hijos qué es lo que sucedió cuando tú decidiste tener hijos y en este sentido qué es lo que se esperaba siempre siempre hay la premisa social de que el primer hijo o el primogénito sea varón que sea hombre porque tienen que siempre siempre que ser hombre hay una etiqueta y hay un una carga social mucho muy importante y que esto marca mucho la vida de las personas si no se es hombre como el primogénito qué es lo que sucede qué es lo que pasa a veces el hombre de la familia la pareja hombre se siente devaluado siente que su apellido no va a trascender de que su apellido va a quedar ahí porque no va a poder tener más hijos que puedan tener hijos a su vez y puedan perpetuar el apellido o puedan perpetuar el estirpe la forma de ser la forma de pensar de una familia y estas cargas sociales de verdad que son muy fuertes y pudiéramos pensar que esto ya desapareció pudiéramos pensar que que esto ya está vamos lo hemos abandonado y la realidad es que no mi profesión es psicólogo soy terapeuta y me he encontrado en muchos pacientes en muchos discursos en cursos en espacios sociales donde para el hombre es bien importante tener hijos hombres donde la mujer queda relegada a un segundo nivel y esto porque la necesidad de que los abuelos y el entorno social obliga y presiona mucho a las parejas y presiona mucho a las familias de que deben tener hombres es muy interesante lo que sucede en la dinámica familiar de algunas parejas cuando se tiene como primer hijo una hija y viene un embarazo y viene un segundo embarazo y si vienen muchas hijas mujeres está la premisa de que vamos a buscar al hombrecito o no van a buscar al varoncito y esto porque o porque te sientes obligado a eso o quien quien dice o quien obliga a que o lo mismo al revés si viene un hijo un primer hijo o viene un segundo hijo y se embarazan en un tercer hijo y no van a buscar la niña ese de buscar tiene muchas connotaciones sociales y tiene mucha carga social o bien si se tiene un hijo varón como primer hijo en la pareja es y no van a buscar la parejita quien te dice que eso tiene que ser así quien te dice que esto tiene obligadamente que ser así y de verdad que a partir de esas premisas se tienen y se gestan hijos porque no nada más no nada más es una cuestión de orden ideológico también tiene que ver con una cuestión económica porque es el estar buscando constantemente si no se obtiene un hijo varón el varón el hombre el hombre porque tiene que ser siempre así te has preguntado te has preguntado eso y yo le he preguntado a muchas parejas bueno y que sucede en tu familia porque te sientes tan presionado no es que no nos hemos podido embarazar y todavía aún más si una pareja por alguna razón tiene algún problema de infertilidad algún problema dentro del embarazo sea cual sea la razón muy diversa generalmente la carga social no está enfocada al hombre aquí está enfocada a la mujer muchas veces la carga social es si no hay la gestación de un hijo hombre es literalmente la etiqueta que la familia pone y esta es una cuestión muy excluyente y muy violenta también para la mujer es es que la mujer no le sirve o sea siempre es la carga hacia la mujer la que no sirve para tener hijos es la mujer pareciera que los hombres siempre sirven para tener hijos y es una cuestión de cosificar la sexualidad de cosificar el tener hijos cuando hay muchos otros contextos y muchas otras cuestiones de orden de salud de orden médico de orden genético que a veces impide la procreación de un hijo la gestación de un hijo en este caso más bien corrijo la concepción de un hijo entonces vamos una vez que se que se viene el primer embarazo que se está en esta cuestión del embarazo siempre es esperar a que el primer hijo sea varón esperar a que el primer hijo sea hombre y cuando viene el primer hijo vamos a esperar a que sea la parejita y por qué tiene que ser una parejita o sea cuál es la razón de que sea hombre mujer y no mujer hombre vamos esta cuestión de la masculinidad históricamente y qué es lo que sucede al interior de las familias la pongo en contexto y me gustaría escuchar también sus opiniones porque seguramente nuestro público que nos está escuchando nuestras audiencias que nos están escuchando vienen les viene mucho a la mente muchos recuerdos de su familia de su pareja y de lo que tal vez está sucediendo en este momento hay mucha presión social dentro de las familias cuando una una pareja se casa aún más me voy a tener un poco qué es lo que sucede cuando una familia actualmente decide esperarse uno o dos o hasta tres años o más para tener su primer hijo actualmente en México las parejas cada vez se están casando a mayor edad y se están casando o están buscando tener hijos después de uno o dos o tres años de casados esto es decir se ha ido alargando pero hay una gran presión social de y cuándo van a tener el primer hijo desde que es la boda o desde que es la consumación del matrimonio ya sea a nivel del civil o a nivel religioso cualquiera que sea la creencia inmediatamente viene la premisa y cuándo van a encargar el primer hijo pareciera que está esta premisa romántica de la cigüeña de encargar a quien le encargas o quien te dice que tiene que ser así y si no sucede es los abuelos los primos los tíos los amigos están y cuándo van a tener el primer hijo hay como una cuestión obligada de tener hijos una vez que se casan y pues bueno si entramos a términos religiosos está todavía mucho la creencia de que los hijos que Dios te dé esta cuestión de la no planeación de los hijos de la no gestación pensada razonada porque hoy uno nada más implica tener hijos por tener hijos sabemos que los contextos económicos son difíciles como lo han sido históricamente y que tener hijos no nada más implica la parte de la crianza la parte del vínculo amoroso del vínculo afectivo el tener hijos implica hoy una gran responsabilidad de orden económico y que muchas veces es lo que desgasta inicialmente la vida de una pareja vamos a hacer nuestro siguiente corte y también te voy a pedir que escuches estas melodías que hemos escogido especialmente para ti para que las disfrutes las reflexiones y regresamos nuevamente y Gracias por ver el video Más que amor lo que siento por ti es el mal del animal No la terquedad del jabalí ni la furia del chacal Es el alma que se encela con instinto criminal Es amar hasta que duela Como un golpe de puñal hay amor hay dolor Yo te quiero con alevos y Yo te quiero con alevos y Necesito confundir tu piel con el frío del metal O tal vez con el destello cruel de un fragmento de cristal Quiero que tus sentimientos sean puro mineral Polvo de cometa al viento Del espacio sideral hay amor hay dolor Yo te quiero con alevos y Yo te quiero con alevos y Nada envidio a la voracidad De tu amante más letal Ella espera en tu fatalidad Yo pretendo lo inmortal El espíritu que habita Tu belleza más carnal Nuevamente regresamos y Después de este corte musical Que seguramente estuviste reflexionando Acerca de la melodía que escuchaste Te quiero comentar que Lo que acabamos de comentar Antes del corte Antes del último corte De que es lo que obliga a las parejas A tener hijos Esto dentro del aspecto social Se llama como mandatos sociales Mandatos Mandar Como lo que socialmente Nos sentimos obligados a hacer De alguna u otra forma Y estos mandatos sociales Están marcados a lo largo de nuestra vida Y es bien difícil Como hombre Zafarnos de esto Evadirnos Independientemente de la profesión Y del rol social que manejemos O que la circunstancia de vida nos coloque Los mandatos sociales están siempre Siempre presentes Y estamos en esta parte de la gestación Del primer hijo Cuando viene el primer hijo Toda esta cuestión Del ritual social de la mujer De hacer un baby shower Una fiesta O una celebración O una convivencia social Para esperar al primer hijo O a la primer hija Implica también ya Una connotación social Y una carga social bien fuerte Dado que si Se elige saber Cuál va a ser El sexo Del niño Que van a ser Esto Para algunos Algunas parejas Y para algunas costumbres De orden Cultural Es Todavía vamos a guardar El secreto Hasta el último momento Hoy Los avances científicos Y sobre todo Los avances tecnológicos Pues nos permiten saber Con una gran anticipación Y con gran Alto grado de certeza Saber si va a ser Hombre o mujer Pero La mayoría de las parejas Actualmente Deciden saberlo Platicaba con un ginecólogo Y con una ginecóloga Hace un par de semanas Y le preguntaba Que Precisamente preparando La información Para este programa Que tanto hoy Las parejas Actualmente Deciden saber Cuál es el sexo De su hijo Antes de nacer Me dice que Esto está cambiando Y que la mayoría De las parejas Eligen saber Cuál es el sexo Pero bueno Nos vamos a este contexto Del famoso Baby shower Que es un Modismo Norteamericano Que hemos introducido Y que también Tiene una gran connotación De consumo O de una economía de consumo En nuestro país El baby shower Está puesto Y contextualizado Contextualizado En razón del sexo Del niño O de la niña Que se espera Y desde ahí Empiezan los mandatos sociales Los colores La ropa Todo lo que va a suceder Antes O todo lo que sucede Antes de que el niño Nazca Y basta Ver Como Esta premisa De esperar Al nuevo hijo Dentro del baby shower Se manifiesta Con juegos Con convivencias Más allá de verlo Como una cuestión crítica Es una cuestión Interesante Social También Reafirma mucho Los vínculos Sociales Y emocionales Que una mujer Tiene Dentro de ese entorno Inmediato El proceso Y todo este proceso Del embarazo Independientemente De cual sea La circunstancia Si es un embarazo Planeado Si es un embarazo Dentro de un matrimonio Fuera del matrimonio Pues tiene muchos Contextos sociales Y que de En el baby shower En esta celebración Pues se reafirman Y una vez que nace Pues bueno Viene un antes Y un después En la pareja Si es el primer hijo Evidentemente Pues es un Capítulo importante En la relación De pareja Y que Pasa a ser De una relación De pareja Una cuestión De familia Puede venir Un hijo Dos Hay todavía Familias Y hay parejas Que deciden tener Muchos hijos Y es muy respetable Dada la circunstancia De vida actual Sin embargo Pues bueno Que es lo que sucede Cuando viene Un hijo hombre Generalmente El hombre Se siente Como reivindicado Se siente Como El muy Valorado Como el hecho De Procrear Un hijo Y darle La perpetuidad Del Apellido La perpetuidad De las costumbres La perpetuidad De su Forma de ser Es decir Viene una carga social Importante Y No dejemos de lado Que estos mandatos Sociales Están puestos Desde Como Como le hace Una pareja O en que momento Una pareja Decide ponerle Tal o cual Nombre a su hijo O a su hija En el caso De los hombres Pues tenemos Varias vertientes Una A veces Se busca Tener O ponerle Un nombre Con connotaciones Extranjeras O nombres europeos O una connotación Norteamericana Como un modismo Como una forma De reivindicar De un hijo fuerte De un hijo Muy varonil O bien Se elige tener Se elige ponerle Un nombre A los hijos De acuerdo Al nombre Del papá O de acuerdo Al nombre Del abuelo Esto yo lo he Manejado A veces De una manera Un poco más Vamos A manera De chiste Pero es una realidad De que Cuando se le pone El nombre A un hijo Del papá O del abuelo O de alguien De la familia Pues es una extensión Del ego Y la realidad Es que si Si yo Decido Ponerle Mi nombre Propio A mi hijo Pues Que carga Social estoy dando O que etiqueta Y que Mandato social Estoy poniendo Pues que tiene que ser Igual o mejor Que su papá Entonces Desde elegir El nombre Pregúntate Por que a tu hijo Le pusiste tal o cual Nombre Socialmente Y familiarmente Que carga tiene Por otro lado Estos mandatos Sociales Se van desarrollando En la cuestión Del juego Cuando vemos A los niños Que están Desde la época Del periodo De preescolar El periodo De la primaria Pero particularmente El periodo De preescolar Pues bueno Las salas De De creanza La forma De la creanza De los hijos Niños De los niños Dentro de un preescolar Va marcando Roles de género Muy específicos Si bien es cierto Se trata de tener Toda una educación Toda una metodología Basada en la equidad Y basada en la igualdad Pero Es inevitable Que los roles De género Se introduzcan ahí Y los mandatos De género Se introduzcan ahí ¿A qué me refiero Con mandatos De género? Les va a parecer Esto a lo mejor Muy reiterativo Y un poco extraño A los que nos están Escuchando Sin embargo Te voy a poner Un ejemplo Muy claro Y en el Programa anterior Hicimos una referencia A ello Un mandato de género Es Los juguetes ¿Qué sucede Si un niño Hombre Se pone a jugar Con juguetes De niñas Muñecas A la cocina Con Utensilios domésticos A la mamá Se le permite Se lo tolera Y como es visto Que una niña Se ponga a jugar Con Se ponga a jugar Con muñecos Con juegos Y juguetes De niño Que se ponga a jugar Con una pelota Que se ponga a hacer Juegos rudos Que Se ponga Alto porto Con los niños Un niño En edad de Prescolar Entre los Tres Y cinco años No identifica Muy bien Los roles De género Simplemente Lo que quiere El niño Es jugar Lo mismo Le da Jugar Con una taza Que con un carrito No identifica Pero simplemente Que Quien le va poniendo Los juguetes En relación A su rol De género A los niños Los papás Los adultos Todos los adultos Que están alrededor La abuela El abuelo Los hermanos Mayores La persona Que a veces Se hace cargo De la creencia Y el cuidado Que no necesariamente Es la mamá Pues le va colocando Todo un contexto Al niño A la niña Y sobre todo Al niño De juegos Y juguetes De niño Ya una vez Que entra a la primaria Pues este rol Es muy marcado La fila De los niños Y la fila De las niñas Y yo siempre Me preguntaba En segundo Tercer año De primaria Y por qué Siempre tenemos Que hacer fila De niños Y por qué Siempre tenemos Que hacer fila De niñas Como que no entendía Muy bien El por qué Nos tenían que Separar siempre Les comento Mi experiencia Teníamos En una primaria Había bancas Donde compartíamos Espacio Es decir La misma El mismo El mismo Banca El mismo espacio Para Para el aprendizaje Era compartido Con un compañero Eran Eran Bancas De dos niños Y siempre Nos colocaban Los maestros Dos niñas Dos niños Dos niñas Dos niños Era Muy raro El ver Una niña Y un niño Sentados juntos Porque además Había una carga En la escuela Y esto sigue pasando De que si un niño Y una niña Están juntos Como pareja Siempre es La burla O lo que hoy Se llama El bullying Y pues bueno Sabemos que esto Siempre ha sucedido Lo que hemos visto La evolución De la violencia Dentro de las escuelas Es que Ha sido Ha sido más radical O a veces Se agudiza Entonces Regresando a esta A estos mandatos Sociales Que es lo que sucede Si un niño De seis Siete años Decide jugar Con muñecas O decide jugar A Un juego Que está más Encaminado Al rol Específicamente De la niña Que tiene que jugar Contrastes Con muñecas Muy estilizadas Recuerdo Y señalo La marca Barbie Como un Modelo Hegemónico A seguir Donde Donde Todo el contexto Del jugar Los colores Están muy Enfocados A un rol De género Mucho Muy establecido Y estos Mandatos Sociales Que en el principio Del desarrollo Son puestos A manera De juego Después Se convierten En un mandato Obligado En un mandato Que no se puede Quebrantar Vamos a cerrar Este corte Vamos a escuchar Una melodía Más Para regresar Y hacer Nuestra reflexión Del tema Del día de hoy Te invito A que Hagas tus comentarios Te invito A que Nos comuniquemos A través del Facebook Octavio Torres Núñez De Lucero Del Mediodía Online Y expreses Tus opiniones Del tema Del día de hoy Regresamos Que todos los caminos Conduce A Roma Y es verdad Porque el mío Me lleva Cada noche Al hueco Que Se nombra Y le hablo Y le suelto Una sonrisa Una blasfemia Y dos Mis derrotas Duermo En todos tus ojos Y duermo Con tu nombre Besando Mi boca Ay amor Mío Qué terriblemente Absurdo Es estar vivo Sin el alma De tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Que el final De esta historia Enésima autobiografía De un fracaso No te sirva De ejemplo Hay quien afirma Que el amor Es un milagro Que no hay mal Que no cure Pero tampoco Bien que le dure Cien años Eso casi Lo salva Lo malo Son las noches Que moja Mi mano Ay amor Mío Qué terriblemente Absurdo Es estar vivo Sin el alma De tu cuerpo Sin tu latido Sin tu latido Pues bien Regresamos nuevamente A este programa De masculinidades Te recuerdo Que estamos hablando De masculinidades Dentro del contexto social Y estamos hablando De una etapa De desarrollo Que es la creencia De los hijos Estamos en la etapa De la niñez Donde De qué sucede Con los roles sociales Y los mandatos sociales Con los cuales Son educados Los niños En la época De la primaria Y también Dentro de la casa Porque estos mandatos Sociales Están ahí puestos Están puestos En lo que se dice Y en lo que se hace Cuáles son los roles sociales Dentro de la casa O dentro del hogar Que se les designan A los niños Recoger el cuarto Tal vez Hacer algunas labores De ayuda De fuerza O que requieran Un poco de mayor Destreza Hasta cierto punto Y nada más Actualmente Bueno Hemos ido cambiando Afortunadamente Y se les delega Actividades a los niños Que están de acuerdo A su edad De atender la cama De recoger su cuarto De recoger su espacio De ayudar a labores domésticas Pero Generalmente Cuando hablo De labores domésticas En el caso De las niñas Se les delega La responsabilidad De ayudar A su mamá Pero es una responsabilidad Obligada No es una responsabilidad Obligada Y en el caso A los niños Aún sigue prevaleciendo Esta educación Dentro del hogar Donde Los niños Hombres Ayudan Ayudan No se responsabilizan De las labores domésticas Y esto es Queda como muy ambiguo Es decir Si los niños Quieren Ayudar Estamos cambiando Capito Sin embargo Aún existe Este mandato social De que las niñas Están obligadas A hacer labores domésticas Inclusive Con la idea De muchas mujeres Y con la idea De muchos papás Y de muchos hombres Adultos Donde Se le enseña A la niña A hacer labores domésticas Porque es Lo que de adulta O cuando decida casarse O vivir en matrimonio Le va a tocar Es decir Para que se enseñe Inclusive No hay opción De que pueda pensar En otra situación De no hacer labores domésticas Es Tiene que Está obligada Y a los hombres El mandato social Es Tú tienes la libertad De quererlo hacer O no hacer Y esto Con el tiempo Tiene situaciones Muy interesantes ¿Por qué? Porque ese niño Ese adolescente Que se acostumbró A ayudar En casa A las labores domésticas No a responsabilizarse Sino a ayudar Cuando quiere Y en lo que quiere Cuando es adulto ¿Cuál es el rol Y mandato social Que hace? Ayuda Y se involucra En las labores domésticas Cuando quiere Es decir Ayuda No se responsabiliza Y yo les pregunto A la mayoría De las mujeres Que nos están Escuchando De que nos están viendo Y que tienen ya Una vida de pareja De años O que están En un contexto familiar Donde se les han impuesto Labores domésticas Que no te gusta hacer Y que no quieres hacer Pero que estás obligada A hacerlo ¿Te sientes muy a gusto Tu mujer Cuando entras a un baño Y estás sucio? Cuando el hombre Por machismo Por descuido Por flojera Entra al baño Hacer sus necesidades Fisiológicas De orinar Y salpica la taza Cuando va Al baño En la mañana Y se va a lavar Los dientes Y deja toda la pasta Salida Salpicado El lavabo Salpicado El espacio De lavado de dientes Cuando no deja La ropa En su lugar Donde Come Y no es capaz De recoger Los platos Los trastes Esto es algo Que Si bien es cierto Tiene que ver Con educación Hay un fondo Más fuerte Tiene que ver Con hábitos Y tiene que ver Con una cultura Y con un contexto Y con una historia familiar Esto es bien interesante Y bien importante ¿Por qué? Porque a partir De ese desgaste Que se da Del día a día De una relación De pareja De una relación Dentro de la familia Donde La mujer Tiene que estar Siempre detrás Del hombre Arreglándole el cuarto Tendiendo la ropa Lavando la ropa Como la responsable De todas las labores Domésticas Cuando se tiene La oportunidad De tener Un apoyo En la limpieza De la casa A una persona Que va a hacer El aseo O las labores Domésticas Pues finalmente Quien se encarga De ordenar De mandar De dirigir De vigilar Y de pagarle A esta persona Es la mujer ¿Y por qué Los hombres No nos hacemos Cargo de eso? ¿O qué Sucede? ¿O qué pasa? Existe la carga Muy fuerte Los hombres Que nos hacemos Cargo de ello Lo hacemos Pero lo hacemos Callado O no lo comentamos ¿Por qué? Porque tenemos El miedo De que Es que me van A decir Que soy Mandilón Es que me van A decir Que soy Muy Sumiso Imponte Como hombre Tienes que demostrar Que eres El hombre De la casa Estos mandatos Sociales Y con esto Vamos a ir Cerrando el día De hoy Nos dan Al traste Con muchas Relaciones De pareja Nos dan Al traste Actualmente Con muchos Divorcios Y desgastan Mucho Las relaciones Porque en Esa necesidad De dos Y que genera Muchos problemas Muchos problemas De socialización Muchos problemas De autorrealización Y desafortunadamente Gracias a esos Vínculos Machistas De protectorados Donde los hombres Mantienen Aisladas A las mujeres Del vínculo Social Hacia el exterior Eso hace Que muchas mujeres No hayan logrado Una relación De pareja Un matrimonio O una vida Feliz Con esto Nos despedimos Agradecemos A Lucero Santana Que es De alguna manera La parte importante Y pilar De este De este espacio A Blanca Pozos En producción A Rebeca Monroy También con nuestro Titular de producción Y A Lucero Santana Online Y a todo el equipo Que estamos conformando Este gran esfuerzo Por llevar una comunicación Diferente A ti Que me estás escuchando Te espero la próxima semana Una vez más En más Polinidades y diversidades Lo que significa ser hombre El día de hoy Me preguntan ¿Cuál es tu legado? La búsqueda puede ser complicada Pero en realidad Debería ser simple Yo soy padre Soy hijo Soy hermano Y soy amigo Yo soy mi música Y tu sonrisa Soy las calles De Nueva York Y Puerto Rico Trato de tocar La vida de mi gente Del mismo modo En que han tocado La mía La vida de mi gente Debería ser feliz Debería ser feliz Debería ser feliz El día de hoy